Que tristeza siento, Dios, me siento perdida Hoy me siento como un ave que está herida Solo tú puedes cambiar lo que está pasando Restaurar todo lo que se ha destrozado Sana mi cuerpo Sana mi alma Sana mi mente Sana mi corazón Hoy vengo a tus pies Te quiero adorar Entregarte mi ser Y a tu lado estar Eres digno De toda la gloria Eres digno De toda la honra Padre Jesucristo Dame tú la fuerza Que nadie me robe el gozo de tu presencia Y si caigo tú Levántame con tus manos Si hay peligro escóndeme entre tus brazos Sana mi cuerpo Sana mi cuerpo Sana mi alma Sana mi mente Sana mi mente Mi corazón Mi corazón Hoy vengo a tus pies Te quiero adorar Y entregarte mi ser Y a tu lado estar Eres digno Eres digno De toda la gloria Eres digno De toda la honra Amor 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 Música Sana mi cuerpo, sana mi alma, sana.